Estamos aquí sobre la carrera 60 Quisimos participar con mi hijo Juan Esteban En una jornada organizada por el Jardín Botánico Estamos muy contentos porque acabamos de plantar uno de los 500 mil árboles Con que la ciudad se piensa el futuro Finalmente nos sentimos muy contentos de haber adoptado el árbol Los invito encarecidamente a que en cada uno de sus barrios cuidemos nuestros árboles El arbolado urbano realmente es un tesoro incalculable Y también agradecer el espacio de la alcaldía Creo que con este tipo de acciones se da uno cuenta del compromiso que puede tener la alcaldía